Uno de los equipos que no cumplió con las expectativas que se tiene sobre el club fue Cruz Azul, eliminados por Monterrey a lo que se busca nuevos jugadores para la siguiente temporada. Siendo varios rumores que han salido en la institución, pero uno muy fuerte sería la llegada de Ramiro Carrera al Cruz Azul. Y es que según la información de César Luis Merlo, el futbolista argentino de 29 años que actualmente pertenece al Atlético Tucumán, podría llegar para la siguiente temporada al club dirigido por el Potro Gutiérrez. Teniendo 7 goles en 24 partidos más 4 asistencias en la Liga Profesional de Argentina. A lo que al momento no hay nada oficial, pero los mantendremos con toda la información por medio de las redes sociales. Pero dinos, ¿tú como aficionado del Cruz Azul te gustaría que este futbolista llegada a la institución? No olvides dejar tu comentario. Mi nombre es Manuel Rodríguez y este es un video para Zona Final. Gracias por ver el video.